Volví de Vargas Pero este sábado María tenemos la previa del Día de la Madre Un programa imperdible de vivirla otra vez Te porta precioso Pero como no me voy a portar precioso si vienen la Lola Flores y la Lolita Un show de Marc Anthony Y otro de Cheyenne A Boticostelo Bueno, un talentoso en el estudio, Diego de Gloss Que las noticias cada jueves se abalanzan Lo que pidió absolutamente todo el Uruguay Que digo el Uruguay, lo pidió toda América Que digo América, lo pidió el mundo Recordaremos la entrevista realizada por María Inés Obaldía Y un servidor a Julio Iglesias El pueblo uruguayo, el pueblo argentino La del Manojo de Rosas en vivo Para disfrutar este sábado desde las 6 de la tarde Y en el 10 el canal uruguayo Se olvidó el nombre del programa María No importa, la gente ya sabe que es el programa del loco Y la señora con paciencia Este sábado desde las 6 de la tarde Y...